mmmm yeah what? ah estoy cansada de esa puta mierda sabe que se me larga de la casa puta de gineado solo usa esas manos para hacer esas huevonadas sabe que? largate huevuta usted esta aburrido porque su abuela por la noche no lo deja dormir con esa malparida roncadera de mierda tranquilo que yo le voy a enseñar como dormir esa zapa shhh shhh si ves esto es para que haga silencio zapa shhh paz este joven se pegó unos plones en ayunas pero lo que no sabía era que se iba a mal viajar consejo no lo hagan esta gonorrea esta que se desmaya nos vemos en el próximo capitulo uuuu muy bonito el hueviputa ah gastando energía el malparido como no le gusta trabajar ni poner un peso parigüe puta recibo el malparido ah me se enfure apaga esa mierda ya lo apaga o si no le enciendo a pata gonorrrea no levantate a ver carechimba te vas para el colegio gran huevon no yo no voy a ir al colegio que pereza si no quieres ir te pones a buscar trabajo me carechimba pero aca no te quiero ver haciendo nada gonorrrea aca no te quiero ver haciendo nada gonorrrea ahi no se mató 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 y llegue a la casa y las que lo enciendo se mató se mató se mató porque es una gonorrrea vean teniendo esa malparidad cuando mi mamá me ve muy desocupado vean a se asesinato la boca se abarran hijo de puta haga algo malparido hijo de puta en vez de estar ahi haciendo nada con ese hijo de puta seronado si bueno ya voy ya voy guafillo correa hijo de puta cuando le dices a tu mamá que te vas de la casa no se como decirle pero es que yo me quiero ir como gran hijo de puta que ya quiere ir váyase 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 me voy me voy mal agradecido hijo de puta cuando mi mamá me pilló llorando por mi ex Valentina ay no en serio este hijo de puta está chillando por esa malparidad por esa que atreo la hijo de puta que no lo quiere por esa hijo de puta que le fue infiel como tres veces con diferentes maneras no dame en paz ay esta es la historia de juan el acaba de perder su brazo por culpa de xvideos no seas como juan dile no a la paja si al saludo xd si lo se lo se lo se mucha paja mi mamá siempre que voy a salir a la calle mira lo ve ya se va el hijo de puta para la calle y no atendió la cama no a barrido no a trapeado ah pero mamá no 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 pero ningún pero me hace el favor y se pone a trapear a barrer tiende esa hijo de puta cama mi mamá cuando me estoy bañando a ver perro y hueputa salgase de ese puto baño que usted no vayó a pagar el recibo con orrea a ver perro y hueputa qué 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 hueputa qué marica mi perro me va a chivar hueputa si no sale de ese baño ya me pongo bien sadica con orrea hueputre usted qué está haciendo ahí bebo cómo que de qué está haciendo bobo no es que le estoy pidiendo una novia a dios que sea fiel parce pero es que esas ya no existen parce no existen parce hey muchachos me compré esta moto que bendición ve mirala ve mirela mirela vea 2023 último modelo muchachos que bendición ve yo no me las creo no 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 otra vez no noo todo un sueño mi moto no johnny 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 la persona que te envió esto te quiere decir te quiero espero me ayudes no seas hijueputa Ya empezaron esas hijueputas Ya empezaron a chimear Esas hijueputas gatos malparidos No dejan dormir Esa gonorrea Hueputa Malparidos gatos Hueputas O sea, ¿por qué le sabe pipi a la cuca de Kelly? Ay, no Esta mujer como se dio cuenta Dios mío, ayúdame